Estamos en un contacto con la doctora Jessica Echeverría, que es abogada de los familiares, de las viudas y de los niños que quedaron en la orfandad, producto de este triple asesinato registrado el pasado 21 de junio en el municipio de Porongo. Doctora Echeverría, decíamos, de a poco empiezan a quedar en libertad los principales investigados y acusados de este triple asesinato. Rodrigo González, abogado de Misael Nayar, está ya de repente de estos momentos disfrutando de su aire acondicionado y de los privilegios y bondades que le da un domicilio a una persona que estuvo detenida en Palma Sola y que de acuerdo a los testimonios y a las declaraciones estuvo en el momento en el cual se asesinaron estos tres policías, pero además hay rastros, restos de pólvora en su mano. Así lo dice un estudio científico, lo que devela que tuvo que haber utilizado un arma de fuego el día del asesinato de estos tres policías. Doctora, buenas noches. Nosotros creemos que este caso va a quedar en la impunidad porque al parecer la fórmula de la amenaza les está funcionando. Toda vez que vemos que están liberando poco a poco porque si yo sigo acá o si yo caigo acá voy a cantar y lastimosamente muchos se van a pringar. Entonces eso es lo que está sucediendo. Usted lo ha descrito de manera perfecta porque toda esta investigación es tan predecible y las mismas personas lo dicen, se dan cuenta de la impunidad que está existiendo alrededor de este caso. Y algo que yo le quiero decir es que en cualquier momento al señor Nayar lo van a trasladar a Palma Sola porque lo tienen ya todo pactado y arreglado para poder trasladarlo. Cuando usted dice lo tienen todo pactado, ¿hay información? Usted es abogada, me imagino que cuando entran a alguna audiencia alguien se debe jactar por ahí de decir que ya lo tienen todo cuadrado, todo arreglado. Y claro, Rodrigo González dio positivo al guantelete, quiere decir que ese día él disparó un arma de fuego. La pregunta es, ¿hay mucho dinero de por medio? ¿Hay muchas influencias? ¿O todo apunta a que el caso quede en la impunidad? Porque claro, ya salió Rodrigo González, luego es cuestión de tiempos que el resto vaya a empezar a abandonar las cárceles, ¿no? Mire, yo le voy a decir algo y esto no es una invención mía porque está dentro de lo que es el cuaderno de investigación y lo que ha sido la imputación. Rodrigo González estuvo en el lugar de los hechos. Rodrigo González está a la prueba de balística del ITU realizado por el perito Orlando Camacho que él da positivo, dio positivo a la prueba de nitrato y nitrito. Rodrigo González acude a ese lugar y él hasta este momento no quiere decir quién es el famoso general que le da la llamada. Rodrigo González tiene más de 10 teléfonos y se ha podido evidenciar en el flujo de llamada que uno de los números que está, digamos, a nombre de él, tiene contacto con el número de otro policía en cuestión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Él es clave dentro de esta estructura porque él sabe muy bien los movimientos de esta organización criminal. Conoce todo lo que es el tema de Mondaca, el tema de las famosas avionetas. Y por eso es que lo ando, porque lo necesitan afuera y lo necesitan silenciar y callar muchísima gente. Porque él siempre ha tratado de ver este tipo de cosas. Entonces, por eso es que se ha movilizado. Y la fiscalía que en la audiencia cautelar a él lo imputa por asesinato, indica que es una persona peligrosa porque ha dado positivo, porque ha usado armas de uso militar, de repente es un pobre angelito que hay que ponerle vela. Y la fiscalía borra todo lo que ha venido, digamos, diciendo durante el trayecto de este proceso que se encuentra paralizado y que no se ha hecho ninguna investigación más. Ahora, ¿por qué, digamos, nosotros tenemos conocimiento de eso? Porque no damos cuenta que la fiscalía está coordinando y está a favor del señor Nayar. Ahora, ¿eso significa, doctora, o que se lo está favoreciendo por pura amistad o porque sencillamente alguien está cobrando ahí, no? Es decir, el ministro de Gobierno hablaba de cuatro sospechosos o cuatro responsables. Uno de ellos, don Rodrigo González, que ahora está en libertad. Yo no sé si la fiscalía ha cambiado de opinión, si el juez ha sido muy benevolente o si la oposición... Ese video no tiene nada que ver, por si acaso, es el presidente Arce. O si la oposición ha sido bastante benevolente. ¿Quién está poniendo esa imagen allí del presidente Luis Arce? Gracias. Despierten, por favor. Muy amable. Doctora, ¿qué cree usted que hay detrás de todo esto? Mire, yo le voy a decir algo. Yo creo que esta organización venía recibiendo protección, no solamente, digamos, de policías, sino también de otras personas. Hay amistades que tienen que salvar, número uno. Políticos que tienen que cuidar y autoridades que tienen que proteger. Y está el gran poder económico que maneja el señor Misael Nayar. Que eso nadie se lo va a discutir. Aquí hay un tema de amistad, poder y trata, que por eso están beneficiando. Y miren, está de peligrosa esta contradicción. Porque el momento de realizarse, digamos, todo lo que viene a ser la detención, cuando presentan este caso, ¿qué dicen ellos al momento de imputar? De que son ya Rodrigo González, el señor Beltrán y el señor Misael Nayar, los que han sido imputados por el delito del triple asesinato. Ok, perfecto. Luego salen con que aparecen dos testigos protegidos y que dos testigos protegidos han identificado solamente a Misael Nayar, a su hermano, al señor Edel Dorado, que está prófugo, y que nadie lo busca, alia jefe, y al señor Góngora. Sin embargo, uno dice, ¿cómo si los testigos protegidos identifican a un mayor? Y al mayor también lo liberan. Entonces, está todo un majadito, por así decirlo, a esta investigación, toda una ensalada rusa, porque lastimosamente el Ministerio Público ha ido dando vueltas en su propio laberinto y ahora no sabe cómo salir de esta por favorecerlo a Rodrigo González y al señor Nayar. Usted habla de una ecuación, amistad, poder y plata. ¿Quiénes estarían apadrinando a estas personas que empiezan a recobrar ya su libertad de manera paulatina? ¿Quiénes manejan la justicia? ¿Quiénes ostentan el poder? No hay que ser, digamos, muy inteligente para darnos cuenta que esta investigación está dirigida estrictamente por la fiscalía, ni siquiera podemos decir por la policía. Entonces, nosotros vemos que la policía dice, este sí, este no, ¿y qué sucede? Que después de decir, este va a ser citado, este no va a ser citado, luego van a comenzar, digamos, el tema de, este va a ser sobreseguido, este no va a ser sobreseguido. Y aquí está corriendo hartísimo dinero, muchísimo dinero, Junior, pero muchísimo dinero. Por eso es que yo le aseguro que en cualquier momento, mi señor Nayar va a ser trasladado por Mazola. ¿Y en qué han quedado las promesas de justicia? ¿En qué ha quedado el compromiso de autoridades como el ministro de Gobierno de dar con los responsables cuando ya hay uno de ellos, o por lo menos una persona que hay y hay pruebas, hay indicios, hay elementos, ¿no? Porque la prueba de resto de pólvora dice que sí, Rodrigo González manipuló un arma el día de este triple asesinato, pero sucede que en estos momentos puede estar igual que usted o igual que cualquier persona que no ha cometido ningún delito, echado en la comodidad de su cama, de su casa, con aire acondicionado, con una persona que de repente le sirva un churrasco. Es decir, no se puede, pues, tratar de igual manera a una persona que está involucrada en un hecho delictivo que a una persona de bien, ¿no? No importa que tenga plata y que la persona de bien sea una persona de escasos recursos, ¿no? Claro, lo que pasa es que él lo necesita, que esté fuera, lo necesitan libre para que siga controlando las actividades ilícitas que ellos han venido manejando como organización, el tema de las avionetas y todo lo demás. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que lastimosamente aquí hicieron una sentencia diciendo son solamente, digamos, cuatro y punto. Y con eso han contaminado de manera política toda la investigación y lo que es lamentable acá es la sumisión del Ministerio Público de querer, digamos, paralizar y sobre todo, ¿no?, de querer ocultar información a la ciudadanía, a los medios de comunicación y sobre todo a las víctimas. ¿En qué sentido? En que no se conozca la declaración del Capitán Aparicio, en que no se cita al hermano del señor Rodrigo González para que pueda explicar sobre la cantidad de celulares los cuales han tenido flujo de llamada ese día entre estas personas, entre muchos de ellos que se encontraban en el lugar y con otro policía. Y luego el que el señor Rodrigo González pueda aclarar al país quién es general, digamos, ¿no?, quién es la persona que le llama. Y lo que yo lamento mucho es que yo veo que no avanza la investigación de legitimación de ganancias ilícitas, no avanza el caso de triple asesinato y por ende aquí se ve, digamos, que están pactando por debajo y que varios se están enriqueciendo con este caso. Es decir, doctora, usted está trabajando para que otros hagan ricos. Usted está defendiendo a una familia que ha quedado con hijos en la ofrendad y que no tiene plata, es decir, gente pobre, para que otros lucren y vayan a sacarle dinero a la gente que en estos momentos está desesperada por salir de la cárcel y por ser excluidas de este proceso, ¿no? Exactamente, por no ser llamados por la fiscalía, no ser convocados para poder declarar, el poder librarse de una vez en este proceso, el poder ser trasladados. Entonces, es lamentable porque el sufrimiento de las viudas y de los hijos otros están lucrando. El trabajo que nosotros venimos haciendo cada día porque realmente es agotador pelear contra personas, digamos, que ostentan poder político y poder económico es exhaustivo. Y aquí hay personas que realmente van a llegar al fin de año millonarias, yo creo, con este caso.